Los que no saben quién es lo malo era, con gozo le voy a hablar, apoyado por el de mayo, por el hacho y con el hijo. Y amigos que habrá por ahí, el gordo aparte del cal, el más grande que existe. Eres el puro puñecal, reirá camisa bien, pues eso yo soy libre. Eres el puro puñecal, reirá camisa bien, pues eso yo soy libre. Eres el puro puñecal, reirá camisa bien, pues eso yo soy libre. Fue un champi de un mar, y en la noche no estoy de veras orgulloso. Eres el puro puñecal, reirá camisa bien, pues eso yo soy libre. ¡Gracias por ver el video!